Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de febrero de 2023. Tema Mente Texto de oro filipenses Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lectura alternada Isaías Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Ay, del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Proverbios Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Salmos Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Primera a los Corintios Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lucas Como de doce años, como de doce años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres, estaban atónitos. Marcos, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos, que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Efesios, Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Pregunta ¿Qué es mente? Respuesta Mente es Dios. Lo que extermina al error es la gran verdad que Dios, el bien, es la mente única y que el supuesto contrario de la mente infinita llamada diablo o mal no es mente, no es verdad, sino error, sin inteligencia ni realidad. No puede haber sino una sola mente porque no hay sino un solo Dios y si los mortales no pretendieran otra mente ni aceptaran otra no se conocería pecado. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Tenemos pruebas abrumadoras de que la mente mortal pretende gobernar todos los órganos del cuerpo mortal. Pero esa llamada mente es un mito y por su propio consentimiento tiene que someterse a la verdad. Quisiera empuñar cetro de monarca mas carece de poder. La mente divina e inmortal le quita a la mente mortal toda su supuesta soberanía y la libera de sí misma. Nuestro sistema de curación por la mente descansa sobre la comprensión de la naturaleza y esencia de todo el ser, sobre la mente divina y las cualidades esenciales del amor. Su farmacia es moral y su medicina es intelectual y espiritual aun cuando se utilice para la curación física. Sin embargo, esa parte tan fundamental de la metafísica es la más difícil de comprender y demostrar porque para el pensamiento material todo es material hasta que ese pensamiento sea rectificado por el espíritu. Algunas veces Jesús llamaba a una enfermedad por su nombre como cuando le dijo al muchacho epiléptico Espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él. Se añade que el espíritu el error clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Clara evidencia de que la dolencia no era material. Esos ejemplos muestran las concesiones que Jesús estaba dispuesto a hacer a la ignorancia popular acerca de las leyes espirituales de la vida. A menudo no daba nombre el trastorno que él sanaba. A la hija del principal de la sinagoga de la cual decían que estaba muerta pero de quien él declaró no está muerta sino que duerme le dijo sencillamente niña a ti te digo levántate. Al enfermo que tenía la mano seca le dijo extiende tu mano y ésta le fue restaurada sana como la otra. Si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte de la verdad intentarías destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad. ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús ¿Cuál es su pensamiento tal es el hombre? lo único que siente actúa o impide la acción es la mente por ignorar eso o por evadir la responsabilidad implícita hacemos el esfuerzo sanativo del lado equivocado y así perdemos el dominio consciente sobre el cuerpo nada es real y eterno nada es espíritu sino Dios y su idea el mal no tiene realidad no es ni persona ni lugar ni cosa sino simplemente una creencia una ilusión del sentido material la identidad o idea de toda realidad continúa para siempre pero el espíritu o principio divino de todo no está en las formaciones del espíritu alma es sinónimo de espíritu Dios el principio creador gobernante e infinito que está fuera de la forma finita y que las formas solo reflejan cerrad los ojos y puede que soñéis que veis una flor que la tocáis y oléis así se aprende que la flor es un producto de la llamada mente una formación del pensamiento más bien que de la materia cerrad los ojos nuevamente y puede que veáis panoramas hombres y mujeres así se aprende que también esos son imágenes que la mente mortal mantiene y desarrolla y que simulan mente vida e inteligencia de los sueños también se aprende que ni la mente mortal ni la materia son la imagen y semejanza de Dios y que la mente inmortal no está en la materia cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia el poder de la voluntad humana debiera emplearse únicamente si se subordina a la verdad si no guiará mal al juicio y soltará las propensiones más bajas es de la incumbencia del sentido espiritual gobernar al hombre el pensamiento humano material y errado actúa perjudicialmente sobre el cuerpo y por medio de él el tener un solo dios una sola mente desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estas palabras de las escrituras yo soy Jehová tu sanador y yo he hallado rescate cuando los preceptos divinos son comprendidos desarrollan la base de la fraternidad en la cual una mente no está en guerra con otra sino que todos tienen un solo espíritu dios un mismo origen inteligente de acuerdo con el mandato bíblico tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en cristo jesús el hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina y la conciencia verdadera sólo tiene conocimiento de las cosas de dios y solemnemente prometemos velar y orar porque haya en nosotros aquella mente que hubo también en cristo jesús hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros y ser misericordiosos justos y puros los deberes diarios por mary becker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos versiencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos